Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para el día 23 de noviembre de 2023. El acercamiento del frente frío número 4 y la abundante entrada de nubosidad incrementó los nublados con llovinas o lluvias intermitentes sobre las regiones franja travesal del norte, caribe, occidente y altiplano central, con lluvias dispersas en Petén y bahías de oriente. El viento predominó del norte acelerado con velocidades entre los 30 a 40 km por hora en Ciudad Capital y siendo mayores sectores montañosos o con cañones de altiplano central y bahías de oriente. Con respecto a un monitoreo de la temporada de ciclones tropicales hasta el momento, no se prevé la afectación de ciclones sobre Guatemala durante los siguientes días. Sin embargo, se continúa con el monitoreo constante ya que la temporada abarca el mes de noviembre y no se descarta que se sigan presentando ciclones activos cercanos a nuestra región. Con respecto al monitoreo de frentes fríos, el frente frío número 4 continúa al norte de Guatemala, promoviendo la persistencia de nublados desde el norte al centro del país, por lo que persistirán las condiciones frías y lluviosas debido a la cobertura nubosa. Asimismo, el sistema de alta presión que desplaza al frente comienza a debilitarse, permitiendo que el viento norte disminuya gradualmente, presentándose mayormente ligero y moderado en sectores montañosos o compañones. El modelo de lluvia muestra que para hoy, los mayores acumulados se pueden presentar en sectores dispersos de las regiones norte, para que trabaje el norte, Caribe, Occidente y Boca Costa, sin descartar lluvias dispersas sobre el resto del país, especialmente al finalizar la tarde. El modelo de temperatura máxima muestra que durante la tarde, las temperaturas más altas pueden presentarse en las regiones de poca costa y Pacífico. Se prevé que la cobertura nubosa y las lluvias promuevan temperaturas diurnas bajas en las regiones norte, Margarida Rosal de Norte, Caribe y algunos sectores de Valles de Oriente. Se recomienda continuar tomando las precauciones necesarias frente a las bajas temperaturas, así como mantenerse informados del ente oficial que sin se boome respecto al tiempo.